Más bonitos que nada ¡Bonita! Acordate de ser Puede ser que el viento Venga en mi amor Que recoja mis escudos Que me deje donde estés Puede ser que Dios Me deje cuerpo a tierra Con el corazón de piedra Con el sitio encontraré Puede ser Que venga el día de costado Puede ser Que me agudíe el dolor Puede ser Que sean con ellos pecados En un cielo Si tú estás Mi querido Puede ser Puede ser Puede ser que he tardado Venga en terminar Que me arranque de tu lado A ver si te encontraré Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser ¡Gracias! ¡Gracias!